El Lincoln Park Youth Center y el Centro de Estudios Judíos Torá de Med del 311 Central Park Avenue de Junkers, New York presentan su programa Libre y Torá con el Rabino Manny Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com Shalom Ok, vamos a empezar. Me han traído una botella de aguardiente pero no se ha probado, entonces toda esta clase nada más está bajo la influencia de un café. Nosotros hemos estado estudiando Kabbalah Uno de los temas que estudiamos la última vez fue sobre el tema de Simcha, de la alegría y la importancia de servir a Hashem con alegría El Pasuk, el versículo del Salmo que dice If duet Hashem besimcha, sirve a Hashem con la alegría Lo importante de entender que las leyes de la Torá los mitzvot y los mandamientos de la Torá causan alegría dentro del corazón Mucha gente se pasan la vida buscando la alegría y se creen que van a encontrar la alegría a través del dinero se creen que van a encontrar la alegría a través de hombres o a través de mujeres, a través de eventos especiales y otras personas lo peor que pueden hacer es que siempre están diciendo yo voy a ser alegre cuando ocurra X Algo determina cuando yo me jubile cuando yo me retire, cuando yo me gane la loto, cuando mis hijos se casen, cuando se gradúen de la escuela y están siempre posponiendo la alegría no entienden de dónde verdaderamente viene la alegría la alegría verdaderamente viene de cumplir los mitzvot de hacer los mitzvot, de tener una conciencia limpia de que cuando Hashem mandó estos mitzvot no lo hizo para la atención de él sino lo hizo para atenderlos a nosotros entonces parte de nuestra nuestra atención aquí estamos estudiando Kabbalah juntos pero uno de los principios que los Kabbalah me explican es que cuando uno hace los mitzvot no es simplemente hacer la mitzvah el acto de hacer la mitzvah sino es la Kabbalah la intención la concentración que uno le pone a hacer la mitzvah ¿se entiende la idea? entonces cuando uno hace los mitzvot hace los mandamientos que Hashem mandó que Dios mandó cuando hace esos mitzvot y si lo hace con mala gana entonces no andan en la dirección que tienen que andar no conectan a uno por la idea de la mitzvah desde el punto de vista de la Kabbalah es crear unión entre el practicante que está haciendo el rito de la mitzvah el acto de la mitzvah y el ser divino entonces la persona está buscando una experiencia a donde uno siente la presencia divina cuando uno hace cualquier mitzvah viene un poco de la presencia divina pero desde el punto de vista de los Kabbalistas cuando uno hace una mitzvah con gran simchah con gran alegría entonces viene la presencia de la Shechina la Shechina es la presencia de Dios la presencia divina de Dios que los Mekubalim describen como si tiene una personificación no vayan a pensar que verdaderamente es personificada pero personificación como si sería una energía femenina la energía femenina que suaviza perdona y trae la gracia del perdón entonces tenemos dos experiencias aquí al hacer una mitzvah al hacer un mandamiento estamos uniendo dos para su fin dos tipos de entendimientos aspectos de entendimientos de la presencia divina una es la ley porque la única razón que estamos haciendo esta mitzvah es porque Dios nos mandó a hacerla entonces tenemos que hacerla de acuerdo con la ley y lo hacemos exactamente de acuerdo con la ley y es interesante porque las personas que empezamos a estudiar Torah cuando estudiamos Alajah a mi me encanta estudiar Alajah yo estudio ley judía y estudio la ley la razón que estudio la ley es porque cuando yo voy a hacer una mitzvah yo quiero sacarle guarapo a la caña no hablando del aguardiente de nuevo pero sacarle ahí todo lo que puedo sacarle entonces al hacer la mitzvah de acuerdo con Alajah lo hago exactamente en la forma más perfecta posible y el hacer y escudriñar y estar seguro de que todo salga exactamente de acuerdo con la ley es una concentración en el din en el aspecto de la justicia de la ley pero el al hacer la ley al cumplir la ley lo que nosotros estamos haciendo es creando un canal como si sería un tubo o un canal para promover que baje la presencia divina que es la la Shekinah también entonces tenemos los dos aspectos tenemos la ley y tenemos la gracia y eso crea lo que nosotros decimos que es es la bendición de vivir una vida de acuerdo con la Torah donde tenemos forma tenemos la forma de comportarnos y también tenemos el espíritu que viene por el comportamiento ¿se entiende la idea? ¿ya? ok quiero saber quién está en línea félix félix es el compatriota mi pero es félix y taide ¿Gloria y Oscar? No. ¿Yudelca? Yudelca no vino en persona esta vez, pero la última vez sí. ¿Quién está ahí de Colombia? ¿Quién es la Gloria de Colombia? Gloria, sí, también, pero vive aquí en Paisana de Río. ¿Vive en Patterson? Sí, ella vive en Hackensack. En Hackensack, muy bien. Todos son bienvenidos. Y ustedes también están aquí. ¿Quieres enseñarle a él al público quién es esta? Entonces, para que miren. Ahí están. ¿Pueden verlos? ¿Está viendo? ¿Compadrio, cómo te van? ¿Colombia, Dominicana? Próximo ganador de la Copa América. ¿Él? No, Paraguay. ¿Tú? No, no, no. ¿Qué es algo que me está contando de esto? Antes yo me preguntaba realmente, ¿qué era la paz? cuando se habla de paz y ahora con esta clase esto realmente también produce paz no solamente paz a tu alrededor pero paz interna y yo creo que la paz interna es realmente cuando tú tienes felicidad, tienes kim ha tú tienes paz en tu alma cuando tú tienes la conexión está empezando la cosa hoy está cogiendo impulso la muchacha y te voy a ok ok después de hablar de todos estos diferentes temas estuve repasando en mi mente pensando que tal vez quedan algunas preguntas y todavía yo no he definido correctamente lo que es cabalá y lo que es misticismo cuando estamos hablando la gente describe cabalá como misticismo y yo quiero explicar lo que esto es y dar un poquito de un paso para atrás para poder movernos a adelantar un poco más hay alguna pregunta que queda pendiente por ahí ya ya no sabes que el otro día cuando yo pregunté que si se entendía algunos dijeron que no entendían entonces si me hacen el favor cuando yo cuando si alguien si no entienden notifícame para poder porque es para poder marcar el paso cuando vamos avanzando ya ok para comenzar ya explicamos la idea ya nosotros explicamos la idea de que existen verdaderamente dos Torah o es una Torah entera una totalidad una experiencia entera pero se puede dividir para entender como nosotros vamos a a procesar el conocimiento de la Torah como una herramienta para entender lo que nosotros estamos procesando podemos dividirlo en dos partes uno Torah Shebal Pe que es la Torah que fue dada por la boca hablando el otro es Torah Shebiktav que es la Torah escrita la Torah Shebiktav son 24 libros desde Génesis hasta Malaquías todos los libros que los cristianos llaman el Antiguo Testamento sin la Apócrifa entonces todos estos libros son se llaman el Tanakh Torah Nevi'im y Ketuvim son los 24 libros del Tanakh Torah Shebal Pe fue pasada la experiencia de Moshe Rabbeinu cuando estuve en el monte Sinaí y en el monte Sinaí recibió dos mandamientos uno le dice Hashem a Moshe va a haber Hashem el Moshe leimor ahí viene el hebreo y Hashem le dijo a Moisés X y entonces Moisés lo tuvo que escribir y entonces la explicación de la revelación de lo que esto es ahora la pregunta es si Moshe Rabbeinu recibió esta revelación que si la recibió por etapas o si la recibió de un solo golpe nosotros sabemos que tradicionalmente los Rabinos dicen que nosotros sabemos que cuando escribimos un Sefer Torah un libro un pergamino de la Torah ahora nosotros separamos las palabras ponemos un pequeño espacio entre las palabras pero la primera Torah la Torah que Moshe escribió no tenía ningunos espacios entre las palabras era corrida todas las letras eran corridas no pero en el árabe también las diferentes palabras tienen un espacio entre las palabras no estamos hablando entre las letras entonces por ejemplo Bereshit Barah Elohim Ed Hashamayim entre la palabra Bereshit y Barah hay un espacio para poder nosotros entender como vamos a leer y interpretar las palabras pero en el en el texto original que Moshe Rabbeinu recibió no había ninguna pausa entonces la palabra eran corridas entonces nosotros sabemos a través de la tradición oral como se separan las letras ¿entiendes? por ejemplo déjame explicar la palabra Bereshit dice Bereshit Barah Elohim Ed Hashamayim es el principio en el principio creó Elohim el cielo y la tierra entonces Bereshit es Bet Resh Aleph Shin Yud Tav la próxima palabra es Bet Resh Aleph las dos palabras Bereshit y Barah empiezan con Bet Resh Aleph que quiere decir crear crear Bereshit Barah quiere decir creó en el principio creó Elohim Ed Shammayim Bet Aleph si la tradición oral nos dice que deberíamos de separar entre la palabra Bereshit y la palabra Barah pero originalmente todas las letras estaban juntas como nosotros sabemos como traducir esa palabra la única forma que sabemos traducir esa palabra es por la tradición oral entonces por esa razón cuando yo y esta tradición oral se pasó de generación en generación y los que transmitieron el último grupo que transmitió esa tradición oral se llaman los fariseos los purushim quiere decir que todo el judaísmo todo el judaísmo que nosotros conocemos es judaísmo farisaico y la religión cristiana también aunque le gusta calumniar a los fariseos aunque le gusta hablar más de los fariseos pero lo interesante es que si no sería por los fariseos no tendrían ellos la biblia porque la única forma que ellos pueden leer la biblia es por la tradición farisaica entonces hasta el mismo cristianismo viene de la tradición farisaica se entiende esto entonces parte de la separación de las palabras ahora si ese es el caso que dicen mis amigos lo entendieron si pero lo que estoy diciendo es ellos explican los fariseos explican que déjame explicarte déjame decirlo de esta forma antes de que existió el grupo farisaico en ese tiempo en el tiempo los romanos habían cuatro grupos los saduceos los escenos los seduquim no sé como le dicen en español los seduquim saduceos que nombre más raro para el seduquim pero ok los saduceos y entonces los fariseos entonces esos cuatro grupos se dividieron durante ese tiempo pero lo que nosotros sabemos es que ya esa tradición oral existía antes de que ese grupo se separó y se identificó como los fariseos los llamaban los perushim porque ya existía una tradición anterior de que uno cuando lee la Torah no solamente lee el texto de la Torah sino explica también el texto de la Torah entonces en los tiempos antiguos la forma que los rabinos enseñábamos Torah es que leíamos la porción de la Torah y explicábamos la traducción literal de la Torah como expliqué cuando hablé del pardes que es perush, remesh, drash y sod que quiere decir la traducción literal la ley que está escondida dentro del texto la moral la ética y también el misterio que estamos ahora estudiando sod entonces ellos iban explicando el pardes el pardes quiere decir una finca que está llena de frutas entonces la idea es que cada letra de la palabra pardes pe es para perush que quiere decir la traducción el resh es para remes que quiere decir que hay alguna clave dentro de esos versículos que tal vez nos explica la ley que es la ley de la tradición oral y entonces el drash que quiere decir la ley ética y moral y entonces el sod que quiere decir el misterio que está dentro de cada versículo y al estudiar la Torah usando esas cuatro diferentes formas de estudiar la Torah a los cuatro diferentes niveles entonces uno verdaderamente entra dentro de lo que los mecubalí me explican es el pardes que es como una finca que está llena de frutas y llena de flores y enseguida que uno entra a esa finca el olor y el sentimiento lo transforma lo cambia entonces el cuarto que dijiste en el grupo de los cuatro es sod y los que peleaban los que no me acuerdo como los canaim en hebreo es canaim no sé como lo traducen en español no canaim canaim quiere decir que eran muy si peleaban mucho reaccionarios pero no sé como lo dicen en español pero es canaim relacionados con los bachonei si 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 la misma cosa si perdón siempre se usó el celotes celotes si exacto siempre se usó el escrito de hoy de la el siempre se usó ese escrito o se usó otra escritura eso es lo que quiero saber porque siempre es una buena pregunta o sea pues yo sé que existía el hebreo antiguo que es un poco diferente eso se llama ketav ivory ketav ivory me vas a seducir a entrar a esa área y vamos a estar allí horas pero te lo voy a dar corto berregal ajat en un solo pie te lo voy a dar corto hay una hay una en el talmud hay dos diferentes talmud de la melonia y el de jehuzal hay una hay una tradición que dice que cuando Mosher fue al monte Sinaí y recibió los dos diez mandamientos ustedes tienen que entender que los diez mandamientos no eran tablas sino eran unos bloques grandísimos de piedra enormes y la tenía dos milagros desde el punto de vista de estas dos historias del talmud que cuentan en el estilo midrashico que se llama una brighta y los dos transmiten el mismo brighta pero tiene un detalle diferente y viene directamente a la pregunta que me haces sabes que hay dos 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 formas de las letras uno es el ketav ivri el otro es el ketav ashurit ashurit ok ashurit entonces hoy en día el hebreo que nosotros tenemos se llama ketav ashurit el brighta dice que cuando Moshe Rabbeinu subió al monte Sinaí recibió allí esos bloques de piedra y entonces el talmud bavli dice que tenían dos milagros uno era que estaba escrito en todos los seis lados de las piedras eran como un cubo grande un bloque grande y estaba escrito a todas las todas las diferentes partes de la de la piedra y la la entrada entraba y penetraba completamente y cruzaba para el otro lado no era solamente en la superficie sino entienden lo que eso quiere decir midrashicamente es tremendo eso quiere decir que la ley de Dios no solamente es de cara sino traspasa y viene hasta la profundidad es enorme esa idea pero entonces y tenía y el milagro es que todas esas letras entraban y cruzaban para el otro lado y cualquier persona que llegaba de un lado o del otro podía leerlo correctamente wow interesante entienden lo que eso quiere decir midrashicamente eso es enorme eso quiere decir que no hay una forma solamente una forma de interpretar la Torah sino hay varias formas de interpretar la Torah y no importa y no importa de que costado llegues a la Torah lo vas a interpretar correctamente ¿se entiende la idea? ok entonces ese ese Brita sigue y dice que ese es el primer milagro el segundo milagro que dice es que las cuando Dios hizo las letras y escarbó las letras ciertas letras tienen por ejemplo algo en el medio por el mesmo sofit o el samach entonces dice el Talmud Bavli el Talmud Babilónico dice que el samach tenía una piedrecita que flotaba para formar la letra samach y ese es uno de los milagros y el Talmud Yerushalmi dice el mismo Brita pero dice que es la letra ayin la letra ayin ahora si uno ve las letras hoy en día la letra ayin no tiene ninguna razón para flotar no pues si llega hasta abajo si exacto no tiene forma de flotar la única la única forma de interpretar ese Brita de acuerdo al punto de vista del Talmud Yerushalmi es que estaba escrito en Ketab Ivri porque el Ketab Ivri en la letra la letra ayin es un triángulo es un triángulo entonces tendría que flotar esta piedrecita y entonces hay una discusión en el Talmud que si la Torah original fue escrita en Ketab Ivri o en Ketab Ashurit y hay varias diferentes mandeamrim diferentes opiniones en el Talmud que explican como esto se desarrolló uno es que había dos formas de escribir hebreo una para la gente menos educada que era el Ketab Ivri porque son palitos y el otro para la gente más educada para la gente más avanzada usaban un alfabeto más avanzado que se llamaba Ketab Ashurit literalmente Ashur Ashir quiere decir rico entonces la gente rica escribían con esa la gente educada escribían con ese alfabeto entonces Talmud sigue y dice que lo que ocurrió fue que cuando ocurrió el exilio babilónico de Asiria entonces se llevaron a toda la gente educada de la tierra de Israel se lo llevaron para Ashur y entonces la gente que se quedaron en la tierra de Israel poco a poco perdieron la habilidad de leer y escribir porque no tenían maestros no tenían gente que lo guían entonces cuando regresaron de Babilonia trajeron ese alfabeto porque lo habían mantenido desde el principio pero filosóficamente es una buena pregunta entonces para quien es esta Torah la Torah es para la gente simple o es para la gente desarrollada ¿me entienden? entonces una versión diría que la Torah cuando Dios escogió a escribir la Torah la escribió usando el idioma o el alfabeto de la gente simple el otro el otro la oposición babilónica dice que no que usó el idioma o la letra avanzada entonces los dos tienen sentido porque la idea sería que entonces la gente simple suban de categoría y estudien pero interesante que de todas maneras lo interesante es que especial es ser judío ¿sabe por qué? porque la gente simple sabía leer y escribir en los tiempos antiguos de nosotros y los demás naciones no el Talmud dice que había un señor que se llamaba Kadmí Kadmí era un fenicio ¿fenicio? fenicio que vino a la tierra de Israel a aprender cómo leer y escribir de nosotros estudió filosofía de nosotros y entonces se fue y él le pasó ese alfabeto a los griegos y esa es la razón que el el alfabeto griego el primer alfabeto griego es exactamente el mismo alfabeto que el Ketav Ivri porque lo aprendió de nosotros y se lo pasó a los griegos y por esa razón entonces el Talmud dice que si uno escribe una Torah en griego en el idioma antiguo griego no el nuevo griego pero si escribes en ese idioma entonces tienes una Torah que es kasher ¿ya? ¿quieres ir más todavía? te dije esta clase esta pregunta es súper súper importante ¿cómo se llaman los dos tipos de escritura ebreal? uno el simple que son palitos es se llama Ketav Ivri 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 el otro es Ketav Ashurit Ashurit ¿se entiende? Ashur se puede traducir en dos formas uno por cierto Ivri sabe que es hebreo pero Ivri ¿sabes de dónde viene la palabra Ivri? viene de Eiver Eiver quiere decir el que cruzó el río Abraham cruzó el río lo mismo que le dicen a los mexicanos aquí en este país el que cruzó el río con la espada mojada nosotros también teníamos la espada mojada sí, la verdad nos criticaban por eso nos criticaban es la forma entonces algunos sí, pero saltamos el charco con balsa pero eso es otra cosa con los tiburones cayendo en atrás añadir aquí que Ashur se puede traducir de dos formas uno sería la traducción de que es de la gente exaltada o rica el otro sería Ashur que es Asiria entonces algunas opiniones dicen que ese fue un alfabeto que se aprendió o se desarrolló en Asiria ¿se entiende? ahora hay también versiones de alfabetos que combinan el kitab Ivri y el kitab Ashurit y ese idioma simple ese alfabeto perdón ese alfabeto simple se ve en las en los pergaminos que se encontraron en el mar cerca del en el desierto del mar muerto en la cueva de Qumran le dice Ana Miranda que a pesar de las interpretaciones que se le pueden dar siempre vamos a encontrar la verdad en ella por eso que tenemos perfecta exactamente la idea de que se podía leer correctamente de todas las diferentes partes de los diez mandamientos déjame añadir una cosa más aquí un detalle más la verdad es que esa pregunta es sumamente importante y por eso que voy en ese camino porque es más importante que la clase que yo había tenido planeado pero Dominicana ¿eh? ¿es dominicano? sí imagínate Monchelli digo puede que usted es representante porque muy dominodina recuerda que se te mueve de la llora muy dominodina porque como pelea dominicana ¿cómo es? dominica Colombia Puerto Rico por eso estos son buenas buenas peleas porque entonces todo el mundo está tratando de desarrollar ok déjame añadir un tema un poquito más también conectado a esa pregunta era prohibido originalmente era prohibido traducir la Torah a otro idioma el Rabinato a través de la tradición oral nosotros sabemos que era prohibido traducir la Torah y esto yo estoy seguro que es la conexión a la pregunta que me hiciste Leo anteriormente y yo creo que está ahí la vibración y todos estamos conectados a esta pregunta y por eso que tengo que añadirle esto la tradición rabínica era que al traducir la Torah al traducir la Torah siempre pierde algo siempre pierde algo siempre pierde un poquito de la esencia entonces la idea era no traducir sino lo que cuando el pueblo judío sale y entramos a la tierra de Israel sabemos que cuando Yehoshua llega al otro lado del río Hashem le dice que coja piedras crea columnas y ponga allí en 70 idiomas la traducción de los mitzvot entonces ya sabemos que ahí hay una traducción de la Torah pero no una traducción de lo que la Torah dice sino de los mandamientos entonces Rambam por ejemplo Maimonides dice que no era una traducción de toda la Torah porque sería eso una tremenda piedra todo el costado del río Jordano estuviera cubierto pero eran columnas a donde se detallaron todos los mitzvot Rambam explica entonces y esa es la tradición normalmente aceptada entonces sabemos que eso fue traducido los mandamientos de la Torah fue traducido y fueron puestos para que todas las naciones lo puedan entender pero al traducir la Torah enseguida uno pierde un poco de la esencia de lo que es la Torah entonces había un un rey que era griego egipcio que se llamaba Talmai Talmi Talmai yo no sé cómo lo dicen en español porque si me hubiera dicho que yo iba a hablar de esto hubiera buscado la traducción pero te estoy traduciendo de la Gemara directamente la Gemara dice que este Talmai quería una era griego egipcio no sé cuál de los Talmai entonces él quería una traducción al griego de la Torah y arrestó a los 70 ancianos del pueblo judío y los puso cada uno en una cárcel separada y los los forzó a traducir la Torah eso es el Septuaginto pero los Rabinos tenemos una tradición de que los grandes ancianos los grandes maestros todos por razón profética todos le hicieron ciertos cambios a la Torah en la traducción ciertos cambios le hicimos a la traducción de la Torah ¿por qué? ¿por qué? porque si traducimos directamente lo que dice la Torah los paganos no van a entender lo que dice la Torah porque ellos creen en múltiples dioses entonces si traduces literalmente lo que dice la Torah dice Bereshit para Elohim en el principio fue creado Elohim entonces no puedes decirlo no puedes decir eso porque en la mente pagana entonces pensarían ellos que algún otro Dios creó a este Dios no entienden ¿entiendes? entonces tenían que traducirla en una forma que sería culturalmente apropiada para que los griegos puedan entenderlo entonces ahí también entonces lo que los griegos le dieron fueron pergaminos y la tinta entonces ellos en griego escribieron y hicieron alrededor de 18 diferentes cambios a la traducción de la Torah y todos fueron el mismo cambio cada uno de ellos estando separados el griego el primer alfabeto griego y entonces dice clásico pero usando el alfabeto griego y entonces el talmud dice ahí que los rabinos le pidieron a los griegos todos los 70 ancianos separadamente le pidieron dame oro en polvo para echarle a las letras de los nombres divinos entonces decoraron cuando escribieron la Torah en griego decoraron la letra la forma de los nombres divinos con oro mientras la tinta estaba fresca le añadieron ahí el oro el polvo y entonces eso lo decoró y los griegos se sintieron de lo más bien pero la razón la razón que lo hicieron era para que la Torah sea pasul para que la Torah no sea no sea kasher ¿por qué? porque si tiene oro entonces no es kasher ¿por qué? porque estaba escrita en el idioma original que era el alfabeto del ketab ibrí y no querían que ellos se lleven estas Torah que eran Torah santas se las lleven a casas de idolatría pues entonces estuvieran expuestas a la idolatría también aquí está en el idioma ok se entiende entonces esto todo está relacionado a ese tema de la alfabeto no sé si me salgo del tema pero en el tiempo cuando no, no si aquí nadie respeta el tema entrar a la cautividad ellos del pueblo judío en babilonia ellos tuvieron que hacer la traducción al arameo si no estoy mal exacto entonces ¿qué pasó en ese tiempo en la traducción al arameo? sí pero como el arameo todavía estaba usando la letra hebrea y todavía tenía una relación con el pueblo judío y el pueblo judío estaba hablando arameo no se consideraba que estaban haciendo una traducción al a una lengua ajena ¿me entiendes? entonces ¿sabes quién tradujo? ¿sabes quién hizo la traducción? una de las primeras traducciones es Únculus Únculus que era originalmente Aquilas que se convirtió al judaísmo ¿ya? entonces pero hasta esa traducción nosotros la estudiamos porque tiene comentario automáticamente al traducir tiene un comentario es el targón es el targón entonces ¿es esto allá se usa muy bien? sí nosotros practicamos leer el versículo y el targón dos veces el versículo y una vez el targón y en comunidades yemenitas interesante yo lo vi en una sinagoga yemenita ponen a un niño parado en una silla o en un banco al lado de la lectura de la Torah y mientras el hombre va leyendo la Torah el niño él pausa y el niño traduce al targón y dice el targón porque en los tiempos antiguos así es como se hacía la lectura de la Torah y entonces automáticamente alguien que traducía cada versículo puedo seguir con el tema que íbamos a seguir ahí creo que dicen ellos que Yudelka habla ¿cuánto te referiste a Mashiach? que dice ella que en Génesis habla del espíritu de Mashiach o no es así ya que hay un Dios sé que hay un Dios pero podría ser algo parecido ¿por qué? ¿por qué se refiere a eso? Yudelka tal vez por la razón de lo que estaba diciendo Bereshit para Elohim y eso comprueba eso comprueba que los rabinos hicieron estaban correctos en cambiar la traducción porque todavía me va Yudelka que me perdone pero yo sé que ella me quiere y no se va a enojar pero todavía el espíritu pagano anda ahí porque oyó que algo tenía que ver con Mashiach bueno no tiene nada que ver con Mashiach tiene que ver con la forma que se expresa en el hebreo Bereshit para Elohim en el principio Elohim creó el cielo y la tierra pero si no lo traduces muy específicamente para los cristianos o para los paganos o para todas las demás naciones ellos no entienden el Dios de Israel como nosotros lo entendemos ¿por qué? ¿saben por qué? porque se llama el Dios de Israel ¿están me entienden? entonces pero hablando de ese tema entonces no tiene nada que ver con Mashiach no tiene nada que ver con Mashiach ahora si está relacionado la palabra Bereshit si está relacionada a la idea mesiánica en que cuando nosotros decimos Bereshit que quiere decir en el comienzo esta es la forma que los Mecubalim lo explican cuando tú dices que algo va a comenzar entonces automáticamente estás admitiendo que algo va a terminar entonces eso quiere decir que Dios comenzó esta obra y Él está dirigiendo esa obra a un cierto punto y ese punto es el desarrollo del ser humano el desarrollo del mundo para que llegue el momento de la llegada de Mashiach en nuestros días ¿entienden la idea? ¿entendido entonces como que Dios en la creación en el principio creó el espíritu del Mashiach es decir esas son las características que nosotros encontramos en el libro de Isaías no 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 vamos a ir al libro de Yohanan no vamos a ir no vamos a caminar en el camino de Yohanan lo que estamos hablando es que la palabra Bereshit dice nos explica desde el principio que toda esta obra está bajo control entonces si está bajo control automáticamente tiene dirección y tiene propósito correcto tiene propósito y tiene dirección si dice que está correcto ella está aquí para soltar la gente para acá exacto y yo soy limpiamente yo traje mi jabón ok en buen día llegaste ¿está viendo? alright vamos a seguir ahí entonces usando este mismo versículo de Bereshit Bará Elohim en Tashamayim en Tarares podemos coger si la tradición la tradición oral nos dice que se puede dividir la palabra Bereshit Bará Elohim porque todo estaba junto entonces la tradición oral nos dice cómo separar estas letras y nos dice cómo interpretar la Torah nos dice cómo aplicar la Torah nos enseña todo sobre la Torah ¿por qué? one second ando aquí estoy aquí en una onda un momento entonces cuando este entonces todo esto fue un impacto ¡pum! Moshe Rabbeinu recibe esta Torah y entonces Dios lo empieza a desempacar empieza a separar todo esto entonces aquí tiene la revelación y ahora recibe la revelación pero entonces ahora recibe el sistema de cómo sacarle todo lo que ha recibido ¿cómo sacarle la esencia? ¿cómo sacarle la esencia y la aplicación? ¿cómo yo aplico la ley? déjame darte la forma de un midrash hay un midrash en el Talmud que dice que cuando Moshe recibió hay tres veces en la Torah en tres diferentes lugares dice no cocinarás el cacharro el niño cachorro 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 es un carro el cachorro en la leche de su mamá entonces en tres diferentes lugares el gedí ¿cómo se dice? el chivo el chivo ¿no? el chivo el cabrito el cabrito esa es la palabra cabrito porque más grande es otra cosa y esto no fue abierto él no lo abrió ¿no? él no lo abrió el camino para acá y le echó agua y le echó agua ok entonces que no puedes cocinar el cabrito en la leche de su mamá entonces el midrash dice que cuando Dios le dijo eso entonces Dios también le dijo y lo que yo quiero decir con no puedes cocinar el cabrito en la leche de su mamá es que no puedes en ningún instante puedes mezclar la leche y la carne juntas y también lo que te estoy explicando Dios le dice a Moshe también lo que te estoy explicando es que tienes que tener cazuelas y todos los cubiertos y todo separado que sea de leche y que sea de carne entonces Moshe le dice a Dios dice el midrash que Moshe le dice a Dios pero eso lo que va a hacer es confundir a la gente ¿por qué no le ponemos todo lo que me acabas de decir a la Torah en vez de ponerle entonces el midrash dice que Dios le dijo lo escribes exactamente como yo te dije entonces nosotros ya sabemos que Moshe Rabbeinu esto está describiendo el midrash está describiendo el proceso profético de Moshe en que recibe dos instrucciones uno es escribe estas palabras está escribiendo exactamente lo que Dios le dice y el segundo es y esto es lo que quiere decir estas palabras ahora nunca han pensado como uno tiene profecía como Moshe recibe este mandamiento porque son años y años y años de estudio para nosotros poder entender lo que es esta ley como Moshe Rabbeinu en 40 días y 40 noches en el monte Sinaí recibió toda esta información es increíble ya entonces esta idea profética es que lo recibió de un solo golpe pero ahora va a tomar siglos y siglos desarrollar lo que Moshe recibió ¿se entiende? y esto es parte de la tradición oral entonces lo que nosotros estamos haciendo ahora mismo ahora mismo lo que nosotros estamos haciendo es recibiendo la Torah en el monte Sinaí nosotros estamos recibiendo la Torah en el monte Sinaí nosotros estamos desarrollando la tradición oral pasándosela en cada generación la Torah que nosotros recibimos pasándola y estudiándola nosotros para recibir la presencia divina para sentirnos que Dios está con nosotros para desarrollarnos nosotros y entonces también para pasársela al mundo para pasársela a los demás para pasar a nuestra próxima generación entonces ¿entienden? muy importante muy importante le voy a contar a veces hay ciertas experiencias que uno tiene que a veces te impactan y te dan como un aviso ¿cómo siguen la gente ahí? ¿están bien? él se pregunta que si Moshe recibió dos Torah no recibió una sola eso es lo que estoy diciendo pero la forma de entender la única la Torah que él recibió es dividirlo en dos una es la Torah escrita y la otra es la Torah oral no sé a cuál se refiere déjame contarle lo que un ejemplo de esto hace cuatro años nosotros invitamos yo tengo un amigo de la familia que es un judío de Etiopía él es miembro de la Sinaoga viene muy a menudo aquí él y su esposa los invitamos para una noche del Ceder de Pesach vinieron a mi casa y tenía un niño de cinco años y llegaron temprano porque a él le gusta visitar conmigo y siempre compartimos y no llegaron solamente para el Ceder sino para compartir también y yo estaba preparando el Maror el Jarroset no perdón el Maror el Horseradish el Rábano y me paro al lado del Zafacón de la basura y empiezo a quitarle a pelar el Rábano para preparar para hacer el Maror para hacer la hierba amarga y me doy cuenta que ahí estoy pelando y el niño de cinco años está parado al lado mío pero él está más cerca a la basura que yo porque él es chiquito y entonces empieza a picarle los ojos y empieza a llorar y se le ponen rojos los ojos y me mira el niño me mira para arriba y me dice ¿por qué tú estás haciendo eso? mira como tú estás llorando me estás llorando a mí me queman los ojos me dice a ti te queman los ojos le dice a mí me queman los ojos también entonces me dice ¿y por qué lo haces? tremenda pregunta ya me di cuenta cuando abrí la boca a responderle me di cuenta ya empezó el ceder ya empezó el ceder entonces le dije no la razón que yo tengo que hacer esto es porque nosotros vamos a comer hierbas amargas y se supone que nos duela se supone que lloremos se supone que y empieza a explicarle y enseguida que uno empieza a transmitir esta información llega la presencia divina uno siente la shahina ¿se entiende? entonces yo diría que en esa historia lo que le estoy contando es que la forma era rayando o pelando ese rábano pero lo que verdaderamente estaba ocurriendo era una transmisión a través de un rito a través de un acto específico que canaliza o crea el espacio para transmitir una tradición oral y eso es cuando se pasa o sea el acto de pelarlo es uno y ya el acto de cuando ya hay situación verbal son los dos uno de acción y otro de reacción exactamente y están ahí todos juntos y están ahí todas juntos y entonces se siente la presencia entonces los mitzvón requieren dos dos una es concentración cabana el otro es la acción el que estudia nada más el que estudia nada más la cabana no va a sentir nada porque nada más está estudiando la cabana la intención tiene que actualmente ponerlo en acción entonces tiene que tener las dos tiene que tener el componente de la intención y tiene que tener el componente de la acción se entendió entonces al final la forma que yo siempre uso es entender como una luz entender que cuando Moshe Rabenu recibió la Torah recibió lo que se llama en hebreo Torah es Te Orah que quiere decir te dará luz Orah quiere decir luz entonces una de las formas de entenderlo sería Te Orah quiere decir que te va a dar luz está dándote luz ¿se entiende? entonces Torah sería que te da te da luz ok entonces si coges un rayo de luz y lo pones a través de un prisma cuando sale la luz se divide en diferentes colores pero es toda la misma luz entonces la forma de entenderlo sería Moshe recibió una Torah pero cuando nosotros lo ponemos por el prisma se divide en diferentes partes y eso sería una de las rayas sería la Torah Shebalpe la Torah oral y dentro de la Torah oral entonces empezamos a explicar que dentro de la Torah oral existen Kabbalah Halahá Hashkafá todas las diferentes Musar todas las diferentes ramas Halahá quiere decir la ley Halahá el otro Hashkafá filosofía el otro Musar que quiere decir desarrollo personal ético todas las diferentes ramas del estudio de la Torah oral y una de las formas que se transmitió la Torah oral sería lo que nosotros llamamos el Talmud el Talmud babilónico el Talmud Yerushalmi de Jerusalén cada uno de ellos va transmitiendo la tradición oral y el Talmud está compuesto de dos libros la Mishnah y la Gemara entonces se va entendiendo que tenemos diferentes formas de transmitir la misma cosa pero cada uno de ellos va transmitiendo la luz original entonces ¿cómo vamos a decir que una tiene más valor que la otra? sino una es la totalidad de todo ¿se entiende? no se puede dividir la presencia divina la presencia divina es completa entonces cuando nosotros estudiamos diferentes partes de la Torah lo que estamos haciendo es entrando a esa área del estudio de la Torah ¿se entiende? el Talmud es una es una copilación de dos libros de dos libros uno es la Mishnah y el otro es la Gemara entonces la Gemara es se grabaron se apuntaron las reuniones de los Rabinos cuando estaban estudiando la Mishnah y las discusiones que ellos tuvieron para desarrollar y entender la ley que se discutió en la Mishnah entonces ellos para enseñarnos cómo se discute la ley oral la tradición de cómo se discute la ley oral para desarrollar la ley se escribieron estos grandes maestros que enseñaban cómo hacerlo se escribieron sus deliberaciones sus argumentos y eso se llama la Gemara entonces al combinar la Mishnah y la Gemara eso se llama el Talmud es fácil el mínimo de la información está escrita la Mishnah en seis libros en una forma para crear discusión porque la forma de desarrollar la ley es a través de Separa que quiere decir Separa que quiere decir lógica entonces la lógica es una lógica específica de cómo desarrollar la ley ya una pregunta que de hace un día me trae curiosidad no tiene nada que ver cómo te estaba hablando de dónde nació en los sacrificios Abraham en vez de sacrificar a su hijo sacrificio de dónde surgió esa idea por qué Dios le pide eso yo entendí en una clase con usted un sábado que era como cuando me llevaba el sacrificio cuando no pecaba para que no tenga remolimiento pero de dónde surgió esa idea de dónde quién fue la primera persona porque hasta los dioses de dónde surgió esa idea qué se inventó para poder explicártelo me voy a desviar demasiado lejos y va a ser demasiado difícil pero déjame decirte te refiero al libro de Maimonides en Mishnetorá en el código de Maimonides donde dice las leyes de idolatría en la primera en el primer capítulo de el 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 él explica a él y todo el mundo entraba en lo que se llama pero recuerda que nosotros nunca hicimos sacrificios nosotros hacíamos corbanot el corban ya yo he hablado de esto anteriormente el corban no es un sacrificio sino es un encuentro entonces ¿se entendió ese? entonces no es un sacrificio no es algo que nosotros dimos para ganar algo sino Eliajo cambia la cámara sino entonces el sacrificio es no es un sacrificio es un encuentro entonces nosotros cogemos algo físico y entramos en un encuentro con Dios entonces si está relacionado a lo que estábamos hablando porque estás usando un rito específico algo físico mataste el animal lo trajiste al altar le sacaste la sangre hiciste todas las diferentes partes del sacrificio pero lo que estás haciendo es entrando hacer ese sacrificio con una intención específica de un acercamiento a Dios y por esa razón los profetas cuando se dieron cuenta cuando recibieron el mensaje de Dios que el pueblo judío estaban ofreciendo sacrificios sin buenas intenciones le dijeron mejor no traiga los sacrificios porque ¿qué es lo que quiere Dios? un corazón limpio un corazón puro ¿me entiendes? lo que Dios está buscando es un acercamiento entonces la idea de esto es hacer los mitzvot junto con los junto con el acercamiento pero es interesante porque el Rambam explica que originalmente todos los sacrificios eran a Hashem y entonces la gente empezaron a confundirse y empezaron a hacer sacrificios a otros dioses y empezaron toda esta toda esta idolatría si históricamente que habría en el libro que hubiera información pues lo cuenta en el sacrificio que hizo Caín y que hizo Abel y arrancan ya los sacrificios que hicieron exacto pero ese sacrificio es al único Dios de Israel y entonces poco a poco se va desarrollando esta confusión degenerando exactamente esta confusión a los dioses de la idolatría ok ¿qué otro tema podemos hablar en vez de lo que yo planeé? entonces estaba explicando que cuando cuando nosotros queremos traducir la palabra misticismo una de las formas que se traduce el misticismo viene de la palabra griega ando espera un momento viene de la palabra griega que es místicos místicos quiere decir que esa persona está entrando como en místicos en los griegos lo que hacían era que cerraban los ojos y se separaban del mundo físico y entraban a un mundo de otra realidad ahora nosotros también lo hacemos cuando decimos el Shema nos tapamos los ojos decimos el Shema nos tapamos los ojos nos encerramos del mundo y entramos a otra realidad pero el problema de esa traducción es que no capta completamente lo que es el sistema cabalístico porque el sistema cabalístico es mucho más desarrollado que eso entonces una de las formas que otros traducen la palabra del misticismo es la posibilidad entrar filosóficamente a un concepto de la posibilidad de que un ser limitado nosotros los seres humanos pueda entrar en una relación íntima con un ser que no tiene limitación que no tiene no tenemos limitación la esencia de nosotros ya ya entonces ya entraste al otro absolutamente ahora la pregunta yo debo hacer era porque ahorita que estamos hablando de ese tema yo he visto mucho con la opción de la gente cuando hablan de cabalá creen que es un dogma una religión o algo así yo creo que es una ciencia o sea algo algo diferente yo creo que hay que compartir la gente explicándole eso porque una gente se cree que es como una religión o es algo una secta o es otra cosa es una técnica yo diría que es una buena forma de explicarlo como estás diciendo Ramón que es una técnica es una forma es una tienen que identificar su país cubano entonces ahora perdí que es una técnica de hacer los mitzvón es una forma de interpretar el significado profundo que está dentro de los mandamientos divinos parte de la parte de la fe de los que nosotros que estudiamos cabalá es que no solamente cuando la Torah dice algo no es solamente lo que aparentemente dice sino hay algo más profundo detrás de eso entonces todo tiene diferentes niveles de entendimiento ¿entiendes lo que estoy diciendo? entonces cuando estudia la Torah puede llegar a un nivel de entendimiento que sería tal vez el entendimiento simple la traducción directa y entonces hay otras profundidades dentro de esos dentro de esas frases que tal vez van desarrollando más y más al espíritu de la persona para crear un acercamiento entre la persona y el ensof que es el que no tiene límite ¿se entiende? ¿qué es el sentido de los sacrificios que pregunta Taide? Taide el sentido de los sacrificios ahora entonces son dos que ya me están llevando a ese tema entonces voy a ir allá la idea de los sacrificios no era hacerle un regalo a Dios no era un contrato de hacerle un contrato a Dios de que mira yo te voy a hacer una promesa y tú me vas a dar lo que yo te pido mucha gente lo hace mucha gente lo hace y interesantemente hay mucha gente que nunca madura en su relación con Dios y simplemente en su oración no siempre el intercambio entre esa persona y Dios es voy a hacer dame a mi y eso es una forma muy madura de relacionarse con Dios entonces la mejor forma de traducir en hebreo Taide yo sé que a ella le gusta mucho el hebreo cuando yo lo uso y no lo traduzco entonces la palabra en hebreo es korban korban todas las palabras en hebreo vienen de una raíz la raíz en hebreo la palabra raíz en hebreo es karov karov quiere decir acercamiento entonces en hebreo el concepto no es sacrificio sino es un rito de acercamiento entonces lo que la gente hacía era que cogían parte de su energía esto es una cosa que hoy en día es muy difícil que nosotros lo podamos entender pero es interesante porque todavía existen algunos grupos africanos que si practican de esta forma lo que hacían era que eran somer se pegaban al animal y energéticamente se conectaban al animal y entonces se volvían un solo ser entonces la persona que traía este animal como un sacrificio verdaderamente estaba trayendo una parte de sí mismo por ejemplo si la persona traía un sacrificio o un korban por haber hecho un pecado que era muy común el korban hatat por ejemplo el sacrificio que se hacía por un pecado entonces la persona hacía teshuva se arrepentía y quería reestablecer un contacto con Dios una relación íntima con Dios porque teshuva quiere decir estoy retornando a Dios entonces se siente que el pecado causó una separación o un desencuentro con Dios